Hola amigos, yo soy Chapis y estoy aquí con ustedes para enseñarles hoy a preparar unas ricas y deliciosas tortas vegetarianas. Es así que vamos con los ingredientes. Les voy a dar estos ingredientes. Es espinaca, así la partí en molianitas, muy delgadita. Jícama, petabel rallados y zanahoria rallada. Ustedes pueden utilizar las verduras que quieran, los vegetales que quieran, siempre y cuando sean frescos y ricos. Hay que combinar un poquito dulce, salado, el amargo de la espinaca. También vamos a utilizar queso. Yo voy a utilizar queso manchego muy rico, que se derrite en el sartén. Vamos a utilizar también jamón de pavo o jamón del que quieran. Pueden utilizar pierna, también se le puede poner piña, cacahuate y muchas otras cosas. Yo les voy a enseñar a hacer así este tipo de tortas que están deliciosas. Vamos a utilizar también pan. Pueden utilizar baguette, pan integral. Yo voy a usar ahorita pan de este que es bolillo y pues vamos a la preparación. Pues vamos a hacer nuestras tortas. Esto lo pueden utilizar para comer con sus amigos, con su familia, con quien quieran. Es un aperitivo muy rico y pues hacemos nuestra torta normal y vamos a poner aderezo. Ustedes pueden utilizar o conseguir aderezo, César, el aderezo que ustedes prefieran. Voy a utilizar mayonesa. Esto es algo muy sano. Por ahí le mando un saludo a mi hermana y un saludo a mis hermanas que me están pasando recetas nuevas para ustedes. Y una de estas me la dio mi hermana. Un saludote. Bueno, pues ya que está así, vámonos para al sartén a dorar un poquito el queso con el jamón. Y ahora lo que vamos a hacer, en un sartén con tantito de aceite vamos a poner la rebanada de cañón. Si quieran una o dos. O si quieran. Vamos a poner el queso manchero para que se dé rica. Era listo, ¿verdad? Pues me gustaría tener algunos amiguitos aquí para que ya las vinieran a probar. A ver quién los quiere disfrutar. Y ya que ven que ya se está derretiendo el queso. Vamos a dejar un poquito que agarres a ver. También vamos a poner a calentar nuestro pan. Mmm, esto huele... Mmm, delicioso. Ya se me está abriendo más el apetito. Y ahorita que me vean que la estoy disfrutando... Me voy a parecer ni hambrienta. Vamos a agarrarla. La ponemos aquí, ¿ok? Y así vamos a ir haciendo con el resto de nuestras tortas. De esas se me está trabando la leña. El antojo. Y ahora sí, amigos. Ya ven que tiene aquí su... ¡Uy, qué rico su quesito con su jamón! Está calientito. ¡Ay, huele delicioso! Bueno, vamos a ponerle la verdura. Bueno, esta es una fruta. Esta es jícama. Es una fruta, una raíz. Betabel, también es una raíz. Pueden poner todo el que quieran. Zanahoria. Espinaca. ¡Uy! Y ahora ya, a taparla. ¿Está bien? Bueno, pues esta es una torta vegetariana. Una torta rica, saludable. ¡Estás comiendo sano! ¡No! Y pues yo se las dejo. Espero que les guste. La disfruten. Y pues allá nos vemos. Manita arriba, amigos. Háganla. En verdad se ve mucha verdura. Pero está... ¡Deliciosa! La pueden acompañar con una salsa. ¡Ay, qué rico! Es que ya, ya me la quiero comer. La pueden acompañar con una salsa de chipotle, salsa verde, lo que quieran. Y pues nos vemos. ¡Cuídense! ¡Mmm! Gracias.